Hola chicos, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de... De mí. ¿Por qué no? Siempre. Voy a hablar de... Sí, eso me ha hecho gracia. Voy a hablar de lo que me ha pasado durante los últimos tres meses aquí en España. Ya sabéis o no que ya nos hemos mudado a España. Ya vivimos en España y realmente no ha cambiado nada en cuanto a nuestro trabajo, en cuanto a lo que hacemos día a día. Pero sí, ha cambiado mucho. Aparte de eso. Y una cosa que me ha afectado es... Es esta. En Inglaterra, yo era... En casa, yo era el... ¿Cómo se llama? Es esa palabra. Yo hacía todo en casa. En cuanto a organizar todo, en cuanto al dinero, a pagar las facturas, a hablar con los obreros cuando teníamos trabajo en casa. Hablar con los colegios de mis hijos. Yo hacía todo. ¿Por qué? Porque cuando llegó Cintia, ella no tenía tanta... ¡Uah! Hay una mosca aquí. Ella no tenía tanta confianza. Especialmente a la hora de hablar por teléfono y de hacer cosas como trámites y eso. Yo lo hacía porque a mí me gusta hacer eso. Entonces yo era... La palabra que buscaba era protagonista. Yo era el protagonista de la casa. En cuanto a eso, Cintia, obviamente, ella es la jefa, ¿vale? Pero de otra manera, ¿sí? Me manda. Pero yo pago las facturas, ¿vale? Sin embargo, aquí en España no puedo hacerlo. Hasta la fecha, digo, aquí en España yo no soy el protagonista. ¿Por qué? Porque yo no entiendo nada de los sistemas aquí. No tengo ni el vocabulario ni la habilidad de hacer lo que hacía en Inglaterra. Todo es nuevo. Entonces, muchas veces Cintia tiene que hacer cosas que... Las cosas que hacía yo en Inglaterra... También el padre de Cintia, que él nos ayuda muchísimo. Él tiene que hacer muchas cosas que yo haría fácilmente y normalmente en Inglaterra. ¿Por qué? Porque estoy, en este momento, estoy un poco como... Es como me siento un poco perdido. Un poco fuera del juego, ¿no? Porque yo no entiendo perfectamente bien lo que está pasando. Porque es como una cultura nueva, es una situación nueva. Son personas nuevas, conversaciones nuevas, vocabulario nuevo. Y me está costando un poco. Y noto que a veces me siento muy frustrado porque yo quiero involucrarme totalmente. Quiero controlar mi vida. Y en este momento me siento como fuera de control. Vale. ¿Cosa buena o cosa mala? Es una cosa buena, en mi opinión. ¿Por qué? Porque, primero, hace que yo trabaje más en entender lo que está pasando. Yo he tenido que hablar con personas con acentos tan cerrados que yo estaba como flipado. Diciendo, no sé qué me estás diciendo. Pero, poco a poco, ya me estoy afinando un poco el oído. Y ya empiezo a entender más de lo que está pasando. También, yo creo que a mí me gustaba demasiado el control. Cuando yo trabajaba en textiles, el problema que tenía, yo lo reconozco. El problema que tenía, era que yo no sabía delegar. Yo quería hacer todo, no sé por qué, no sé. Porque yo estaba un poco tonto, ¿no? Pero intentaba hacer todo yo mismo, solo. Que es imposible, ¿no? Imposible. Y, entonces, el control ha sido algo importante en mi vida. Yo quería controlar todo, todo, todo. Aquí no puedo. Y es algo nuevo para mí. Y tengo que repensarlo un poco. De cómo es la vida cuando tú no tienes control total. Hombre, después de un tiempo, yo voy a poder hacer mucho más. Pero también yo creo que es bonito y es beneficio, beneficioso. Y es beneficioso a veces dejar que pasen cosas. Claro, yo soy el que paga. Yo tengo que, por ejemplo, la construcción que está pasando en mi casa, la soy pagando yo. Sin embargo, está pasando, ¿eh? Y la gente a mi alrededor lo está controlando muy bien. Muy bien. Y yo también. Pero no tanto como solía hacer. Entonces es algo diferente para mí. Pero poco a poco, ¿no? Yo creo que es muy normal eso de no entender todo lo que está pasando. Me pasaba cuando vivía en Marruecos, cuando trabajaba en esa fábrica. Me pasaba cuando trabajaba en México. Entonces es una sensación que conozco yo muy bien. Y me gusta y no me gusta a la vez. Vale. Entonces, hasta luego, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.